El freestyle que por dentro siempre se encuentra Y vamos a levantar las manos y se implementa La energía que venimos a romper las jetas Y vengo con un parche de llenas hambrientas Pa' botar sangre dentro de lo que aquí se compara Vamos a ver y ha cortado ya las caras Soy el machete porque corta al rival del menosprecio Que a mí antes me haya cortado la cara Con las cosas que a veces se pueden dar Y al final vamos a mirar como vamos a congeniar Suba y usa que en solo una familia Tenemos que unir y que eso es más que batallar Dos, uno, a la casa ¿Qué les pasa? Con el tiempo pasa Hijos de puta, bienvenidos a mi gran casa Por aquí pocos pasan Saben que a las reinas yo no estoy retrasado Como la mente y su voz toma nada de malnacidos No necesito presentación porque a la final en su propia batalla Nos hicieron el torcido Es la verdad Pero vienen a la casa y hablo de eso No fallo a la hora de mutilar Porque yo llegué a su casa y pasé en caballo a punta de peso Caminito habla mucho Pero hace poco Muy fácil los ofocos que te traigan a Juan a la pista Que con esas bolas de celos yo soy un malabarista ¿Verdad? A ese no tengo ni que insultarle Porque yo soy bueno en todo este parque Te insultaría pero estamos rapeando Y aquí toca respetar el arte Porque yo te respeto como a tu plaza Como así tu fuiste y respetaste allá mi casa Así que esto no es para tirarnos Solo es para inspirarnos y parcharnos guasa Una mano arriba de la gente Quiero ver que todo el ambiente esté presente Una mano arriba de la gente Gracias a todos por preliminar y disfruten el buen ambiente Bueno me meto muy bien al patrón Y creo que en este momento no tengo noción Pero buenos ellos no tendrán opción Y creo que hip hop solo se trata de unión Estoy a común a ver con esta plaza Tal vez no me siento hoy día la amenaza Simplemente hago con la masa Que todo el mundo se sienta en su casa Pero es lo que digo, estamos aquí Y creo que todos somos buenos en sí No sé qué decir pero sí se asumir Y por eso lo único que queda es vivir ¡Viva! Quiero que sí, si soy desde el alma Quiero que todos en el aire pongan su palma Hoy van a sentir calma, buena karma Y el amor del equipo con sus ramas Como de que no, si la verdad vengo a representar hoy día la cultura Me hablaste de tu casa Pero vengo a dejar el parque limpio por la basura Los voy a levantar a cada uno Si no pueden conmigo, mi amigo, vengo y me los fumo Como un blon los consumo Quieren muy subiditos, vengo a bajarle los zumos Vengo a tomar en el aire, me pasan como surja Pero redondo, y son como zumos La verdad que no es por tanta como naranja Hoy día los zumos ¡Viva! 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 Para la banda que de verdad se define Que no entiende de cuarentena ni de confines Es en serio, todos escucharon Hablo de basura El que viene con la pinta de camión del IME Es muy diferente del despacho Todo el rap que disfruta este parque Desde la NJ, CESO y SK Vengo a disfrutar y a representar en CH En lo que pasa en esta calle Que normal que la gente aquí no se acache Yo me fijé un detalle Azazel es el que mejor rapió Y ni siquiera pusieron su foto en el player ¡Viva! Era de raro Y parece que con esto no acaparon Esta es diferencia Esto es arte y esto es freestyle No se trata sobre cómo reciben los disparos ¡Viva! ¡Viva! Es fácil contestar encima de la improvisada Si hiciera un go no me dieron bien la entrada Obviamente yo no salí en el flyer La mejor parte del libro nunca sale en la portada ¡Viva! Si no es rato Pa' que veas que no vengo del modo novato Le contesto al school que cree que es su casa Pero yo voy a querer que todos los zapatos De verdad no tienen ni opciones Y le contesto encima de las improvisaciones Son culos maricones No los voy a sentir en un PJ Porque se van a ir todos sin cordones ¡Viva! Empiezo solo porque no los hago en modo experto Son linditos y puertos Están hablando de que freestyle es unión Pero hoy día deja separar sus cuerpos Se van muertos en el huerto Yo sé que lo hago diferente y lo destrozo Salieron las primeras batallas Y la de su lado vaya que sospechoso En contra hasta llegar al otro día Pero que las otras no ¡Qué grosería! En serio me parece que se confunden Y hablarles impunden en su falsa ironía Si sigo mejor la otra Y si no ya la cagué Igual me pagan la cuota Me da igual No tienen los votos de la forma que quiero Y vengo a dejarles todas las vacas rotas ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo! ¡Bien! 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 Este ahora mismo tiene naufraga Tienen las carpitas Le tienen medio al agua A mí me da igual En suba no escapa Pero la verdad Somos los héroes sin carpa Pero mira lo que ahora ha pasado Porque lo que dicen es una cagada En suba la boca si la tenían callada El león sólo es el rey cuando está con su manada Eso está claro que va todo el subnormal Pero yo ven y les gano a la hora de rapear En serio que eso sí está mal Nosotros vinimos de rapear y ellos pidieron permiso pa' entrar ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Bienvenidos pues a la Plaza! O sea a las maricas contra la amenaza Te cuidados hablabas de la carpa Y cuando yo vi a los primeros que se enchufaban O sea fue ya la entrada Pero fue bueno determinar todas las rimas dentro de la grata Que giró y se vacila El soncho hizo malabares con las golas del marica Y comienzan ya a entrar Las bolas de estos pezones que vuelven normal Y hoy comienzan a reír y no hay tapas Son maripas porque estrella se comienzan a tomar